Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la sección de matrices por bloques y vamos a revisar nuevamente la operación de Gatsby. Un momento se lo voy a recordar, por si no la tenemos presente, pero vamos a revisar cuál sería las implicaciones de realizar este Gatsby por bloques, es decir, ir realizando o ir trabajando la matriz por bloques en lugar de toda la matriz directamente. Entonces, considere una operación Gatsby. Le daré esta, actualizar un vector, añadiendole el producto de una matriz por otro vector. Donde A es una matriz de M por N, Y es un vector en R, M y X es un vector en R, M. Entonces aquí vamos a particionar A. Entonces vamos a hacerlo de dos formas, obteniendo pues resultados diferentes. La primera forma va a ser partir, hacer una especie de partición de este tipo. Entonces. Si A la particionamos como si fuese en filas, pero las filas son un poco más gruesas porque no van a ser directamente filas, sino que esta, este primer elemento que estoy colocando en este aparente vector, en realidad es una matriz que tampoco es una fila porque tiene un total de M1 columnas. A ver, perdón, M1 filas. Tiene M1 filas y N columnas. Este de aquí. De ahí la siguiente sería A sub 2. Tendría M2 filas y N columnas. Y así sucesivamente hasta A sub R. Creo que ese índice es el que podemos utilizar. No, Q. Q. Que va a tener un número de filas, M sub Q, donde recordemos que al hacer esta división en filas, la suma de todos estos M dan igual al M original. ¿Ok? Entonces, básicamente, solo para poderlo visualizar, el A sub I es una matriz de M sub I filas, es decir, el número de filas que le toca aquí, y N columnas. Entonces es como ir tomando secciones o trozos de la matriz, pero cortándolos como más o menos de esta forma. Que tenga la matriz aquí completa y vengo y corto una tira desde el inicio hasta aquí. Este es el primer bloque. Este es A1. De ahí, desde donde terminó hasta el siguiente, todo esto es A2. Y así sucesivamente hasta que llegamos al final y toda esta franja de aquí es AQ. ¿Ok? Entonces no son filas exactamente, sino que son conjuntos de filas agrupados en estos bloques de aquí. Bien, entonces adicionalmente vamos a tener que particionar el vector Y también. En este caso Y va a seguir siendo un vector. Pero vamos a agruparlo como un vector de vectores. Es decir, también va a estar en bloques, solo que los elementos de este vector van a ser vectores. Entonces vamos a colocar Y1, Y2 y así hasta YQ. ¿Ok? ¿Y cuántas filas tiene cada uno de estos vectores? Pues el mismo número de filas de aquí. A. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a tener M1. Las primeras M1 entradas van a conformar Y1. De ahí a partir de la siguiente que sería Y sub M más 1. ¿Sí? Más 1. Esa sería la entrada siguiente hasta la suma de estas dos, la M1 más M2. Pues tendríamos Y sub 2. Y así sucesivamente hasta esta última sección del vector que tendría una longitud M sub 1. Entonces aquí Y está particionado de forma conformable con la matriz A. ¿Ok? Entonces ¿Qué ocurriría cuando yo haga este Gatsby de aquí? Bueno entonces hacer que Y sea igual a Y más A por X resultaría equivalente a que bueno lo siguiente tendríamos Y1 Y2 hasta YQ igual a Y1 Y2 hasta YQ más la matriz A que la estamos particionando de esta forma más el vector X perdón por el vector X ¿Ok? Entonces realmente esta operación de aquí voy a tener que va a ser igual a los mismos Y de antes esta parte todavía no la modifico Y en este caso la multiplicación por bloques puede hacerse porque estos A sub Y tienen un total de N columnas y pues el número de filas de N es N aquí lo pone entonces yo puedo hacer las multiplicaciones de los A sub Y por X entonces este X prácticamente se va a distribuir en cada uno de estos espacios de aquí es como si multiplicamos un vector por un escalar solo que aquí están por bloques así que el vector en realidad son matrices y el escalar en este caso son vectores ok entonces pondríamos aquí A sub 1 X A sub 2 X y así hasta A sub 1 X Y bueno esta es una suma de vectores que fácilmente podemos hacer pero permítame ver si puedo correr un poquito de acá listo listo y esto y esto nos daría un solo resultado en el que tendríamos Y sub 1 más A sub 1 X Y sub 2 más A sub 2 X y así hasta Y sub 1 más A sub 1 X entonces realmente trabajar con la matriz por bloques de esta forma hace que la operación de Gatsby la operación Gatsby como tal se traduzca en estas operaciones de aquí que a su vez si nos fijamos detenidamente son pequeños Gatsby porque tendría yo en la primera fila Y1 igual a Y1 más A1 X este A1 es una matriz y X es un vector realmente es una operación Gatsby y lo mismo con las demás Y2 sería igual a Y2 más A2 X otra operación Gatsby y así con todos esto realmente nos permite construir un algoritmo para este tipo de para la operación Gatsby pero realizándolo por bloques entonces podemos resumir esto en un algoritmo que no tiene número ni nada pero es un algoritmo resumirlo en un algoritmo tendríamos tendríamos nosotros que primero voy a agregar una variable que va a estar inicializada en 0 al inicio de todo que la vamos a ir ocupando y luego realmente yo necesito solamente un ciclo for donde va a ir desde 1 hasta Q que va a ir variando entre estas filas solo que recuerde que estas filas son filas bloque entonces esta primera fila es un bloque de de elementos que tienen que ser tratados como tal ok entonces este for simplemente me va a ir variando entre las filas bloque hasta llegar a la internamente que voy a hacer pues cada uno de estos pequeños Gatsby que hay acá adentro entonces para poder hacer esos Gatsby primero necesitamos saber exactamente que entradas son las que voy a trabajar ok porque es decir necesitamos saber a que coordenadas de la matriz original o a que entradas de la matriz original corresponde que yo esté en el vector Y sub entonces si yo estoy en el vector Y sub desde donde a donde realmente estoy porque aquí solamente voy cambiando entre los bloques pero ya entrada exactamente de la matriz ¿cuál sería? bueno Y sub es una serie de elementos aquí no nos interesa realmente ni siquiera ponerlo en notación sabemos que en total son M sub I ok bien y por otro lado en la matriz original vamos a ver en la matriz original la entrada que está justo antes de esta la que está afuera ubica se ubica en la posición M1 más M2 más hasta M sub I menos 1 algo más o menos así describimos ayer en la parte de multiplicación de de matriz ¿no? entonces matriz por bloc entonces esta se ubica en esta posición de aquí que es la suma de todos de ahí es donde surge este esta constante alfa que estoy añadiendo porque este alfa va a ser un contador en el cual voy agregando bueno va a ser una variable de acumulación en realidad en la que voy a ir agregando estos M subtanto entonces en realidad todo esto lo voy a ir almacenando en alfa ok entonces aunque eso va a ir exactamente al final de hecho pero va a ser necesario entonces ahora para la yo necesito ahora una variable con la cual yo me pueda ir moviendo entre estos elementos de aquí esa variable le vamos a poner de nombre idx ¿por qué el nombre idx? realmente he estado dándole pensamiento y no ubico una razón por el cual el nombre pero igualmente la variable tenía que tener algún nombre y pues que quede así entonces idx va a ser una variable con la que vamos a ir moviéndonos ok entonces realmente más que variable vamos a tratarlo como un vector entonces va a ir a ser un vector que empiece o que su primer elemento sea la posición de esta primera entrada y el último elemento sea este es la posición de esta entrada de aquí ok entonces si la que estaba antes de empezar y sub era la posición alfa esta de aquí es alfa más uno o sea que este vector empieza en alfa más uno y va a llegar hasta esta última ok y esta esta última posición sería alfa más m sub i porque ya habré recorrido todas estas ok y que voy a ganar con esto por cierto voy a ocupar más espacio así que mejor lo pongo al final bueno que ahora ya sé o ya puedo utilizar la notación de de sub matriz para poder referirme a y sub i desde la matriz original entonces tendríamos nosotros que la operación Gatsby a realizar es y evaluado en idx como idx es un vector recordemos que entonces estamos en lugar de decir que estamos evaluando el y en este o que estamos tomando esta posición en realidad estamos tomando un conjunto de posiciones estamos tomando un sub vector o una parte del vector entonces del vector y estamos tomando la parte que corresponde a este vector idx que es desde la posición alfa más uno hasta la alfa más m sub i que es la que corresponde a y sub i y esto pues va a ser igual como vamos a hacer un Gatsby y tomando la porción que corresponde a idx más la matriz a que note que la operación como tal para que vamos a realizar para y sub i es y sub i más a sub i por x entonces el vector de x va a estar intacto ese va a ir ahí ok y aquí adentro vamos a tomar todas las columnas de a pero solamente cuáles filas las que correspondan a a sub i pero afortunadamente hemos dicho que la estructura de y es en sí la misma estructura de a en filas entonces las filas que voy a tomar de a son exactamente las que están contenidas en idx y todas las columnas esta operación de aquí es otro Gatsby porque tengo una matriz por un vector todo lo que es este es un Gatsby más pequeño porque más pequeño bueno no tengo todas las filas de la matriz sino que tengo solamente unas cuantas por ejemplo podría ser una matriz de 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 21 filas pero esta matriz que estoy considerando aquí puede tener solamente 3 filas entonces es un Gatsby pero más pequeño ok y luego de eso que habría que hacer bueno ya hice la operación de Gatsby en la posición i lo que toca es actualizar el alfa entonces alfa sería igual a alfa más m sub i para avanzar al siguiente al siguiente a la siguiente fila bloque o al siguiente bloque fila y ahí termina el algoritmo y esto lo vamos iterando desde 1 hasta q comprobemos que inicia como debería porque aquí lo hicimos en general entonces para i igual 1 alfa sería 0 porque no hemos entrado aquí no se ha modificado el valor de alfa entonces empezaría que el i de x sería desde la posición 1 hasta la m sub 1 que es exactamente las primeras m1 filas ok entonces esas primeras m1 filas del vector y van a ser modificadas agregándoseles este producto de aquí este producto de aquí consiste en tomar las primeras m1 filas de la matriz a y multiplicarlas por el vector x lo cual nos va a dar un vector de este tamaño ¿por qué? porque si usted toma esta matriz a sub i y la multiplica por x esta es de tamaño mi por n y la otra es de n por 1 así que le va a quedar de mi por 1 igual que y bueno igual que y sub i mejor dicho y valdría la pena colocar que y sub i aunque está escrito abajo pero y sub i pertenece a r sub a r m sub 1 ok entonces tenemos esto ahora contraparte ¿qué pasaría si no hacemos un Gatsby un Gatsby por bloque particionando de esta forma sino que lo particionamos por filas entonces ahora si ya lo particionamos bueno dije por filas el final pero si lo particionamos por columnas sería algo así la sub r donde tendríamos aquí n1 columnas n2 columnas y así hasta nr columnas adicionalmente vamos a particionar otro vector pero en este caso vamos a particionar x entonces x va a ser vamos a tener que particionarlo de exactamente de la misma forma que a entonces tendríamos x1 x2 así hasta xr y estos x1 x2 hasta xr son los mismos los mismos elementos de x solamente que agrupados de tal forma que aquí están los primeros n sub 1 elementos de x de ahí aquí están los siguientes n sub 2 elementos de x y así hasta los últimos n sub r elementos entonces el análisis que sigue es similar al que nosotros hicimos aquí pero antes visualicemos así como antes la estructura de la matriz como está siendo particionada aunque queda un poco más cómodo de ver pero lo que tenemos ahora es la matriz a pero en lugar de ser fila por fila estamos agarrando un grupo de fila perdón en lugar de ser columna por columna agarramos un grupo de columnas y aquí hay varias por ejemplo sí aquí hay varias columnas y todo esto es a sub 1 agarramos otro grupo de columnas exactamente viene dos columnas y esas n dos columnas están aquí y esto conforma a sub 2 y pues así sucesivamente hasta que llegamos al final y aquí tenemos un total de n sub r pilas perdón columnas sigo confundiéndolas n sub r columnas que conforman la sub matriz a sub r ok entonces esta es la estructura en la que estamos dividiendo a ahora en cambio en cambio el vector x pues estamos haciendo algo parecido que con el vector y solamente que ahora es el vector x pero bueno entonces aquí el análisis ahora es que los a sub y vamos a ver vamos a decirle a sub j para variar entonces los a sub j van a ser matrices con el mismo número de filas de la matriz original como pueden observar son m pero un total de columnas correspondiente al j en el que en el que estemos o sea n sub j ahora el vector x bueno en sí el vector x sub i o x sub j para que esté contrastando con este sería un vector en r n sub j porque tenemos n sub j filas y pues como es vector solo hay una columna ok y por otro lado para visualizarlo el x sub j es un conjunto de entradas también donde la posición que está antes de esta de aquí esta posición de aquí correspondería a n sub 1 más n sub 2 hasta n sub i menos 1 que al igual que antes lo vamos a agrupar en una variable de una variable que vaya acumulando esos valores le vamos a llamar beta entonces la primera posición del vector x sub j corresponde a beta más 1 y llega hasta la última como hay un total de n sub j la última posición sería beta más n sub j y aquí era j menos 1 entonces a partir de aquí el análisis subsiguiente es muy parecido al que hicimos arriba solo que ahora vamos a tener que hacer la operación con esta división por bloques el y igual a y sub y más a por x sería equivalente a hacer el y tal cual más la matriz a que ahora está dividida de esta forma por el vector x que está dividido de esta forma x r si se fijan bien esto parece ser un producto punto si ignoramos el hecho de que lo de la izquierda son matrices y estos son vectores parece ser un producto punto y en matrices por bloques cuando las matrices están particionadas de forma conformable o están conformablemente particionadas entonces lo aparente es como se calcula es decir que el y o todo esto sería igual a y más la sumatoria para vamos a ponerle j igual 1 hasta r de los siguientes productos a sub j por x sub j entonces prácticamente lo que estaríamos diciendo aquí es que para realizar el Gatsby en esta división yo tendría que hacer estos pequeños Gatsby solo que en lugar de pequeños aquí podríamos decir que son angostos no sé si sería la palabra porque son como más delgados porque partimos de una matriz completa a matrices más delgadas entonces es como Gatsby más delgados más estrechos por decirlo así y pues luego ir sumando todas las matrices que van resultando entonces ya con esto podemos plantearlo en un algoritmo así como hicimos aquí entonces podemos resumir esto en un algoritmo en el cual pues vamos a tener primero beta inicializado en cero porque ahí vamos a dar cuenta de la posición en la que íbamos o en la posición en la que terminamos ok de ahí un for en la variable j que va a ir desde 1 hasta r este for es para hacer esta sumatoria ok y dentro del for nosotros tenemos que hacer esto de aquí pero al igual que antes para poder especificar del algoritmo exactamente cuáles o quiénes son estas matrices a sub j y quiénes son estos x sub j necesitamos tener con precisión las entradas y para eso hicimos este análisis de aquí vamos a colocarle de nombre j de x j de x va a contener va a ser un vector que contiene las pos las posiciones de los elementos de x j ok entonces x j empezaría en beta más 1 y terminaría en beta más n sub j ok y qué haríamos dentro de o qué haríamos con eso bueno hacer esta operación de aquí entonces tendríamos a bueno la operación como tal sería y igual a y más y de la matriz a o de la matriz a sub j mejor dicho la constituimos de la siguiente forma son todas las filas de a así que teníamos primero dos puntos y las columnas son exactamente las que corresponden a los elementos x sub j entonces j de x las columnas que están especificadas aquí en estos números multiplicado por x exactamente en los números que nos interesa que o sea el xj el xj es esto de aquí y luego pues actualizamos el beta porque ya no vamos a ocuparlo con el valor que tenía antes y beta sería ahora igual a beta más n sub j y ahí termina el ciclo y empieza con un valor adicional entonces esta sería la estructura bueno esto es como un pequeño fue como un pequeño ejercicio para nosotros ir viendo que se puede hacer al particionar por bloques en este caso el Gatsby realizado por bloques consistió en que si lo particionamos en filas o como grupos de filas o bloques que están bueno esta sería una matriz una matriz ¿cuál nombre le podríamos colocar? una partición por filas en bloques algo así pero el punto es que cada submatriz de aquí son y están compuestas por varios bloques de filas eso entonces si lo particionamos de esa forma tenemos Gatsby más pequeños pero si lo particionamos por columnas lo que tenemos son Gatsby más angostios vamos a decirlo así esto sería un Gatsby más angostio en términos prácticos ninguno de los dos es mejor que el otro son prácticamente similares vamos a ver si ninguno de los dos sería prácticamente mejor que el otro a mi juicio ok entonces listo ahora ¿para qué nosotros queríamos trabajar con Gatsby? bueno si hacemos un poquito de memoria utilizábamos los Gatsby anteriormente para construir producto de matrices entonces ahora vamos a ver o vamos a revisar cómo podremos construir un algoritmo de matriz de multiplicación de matrices donde las matrices están dadas por bloques y entonces vamos a revisar eso tenemos multiplicación de matrices por bloques ok pero esto ya lo hemos visto ah pero es que esto es algoritmo y vamos a repetir lo que hemos hecho anteriormente cuando no estaban por bloques entonces solo que no lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que antes porque cuando nosotros estudiamos la multiplicación de matrices hemos visto que había un total de seis variantes diferentes dependiendo de cómo ordenáramos los índices I, J y K y cada variante hacía una operación o un hacía la multiplicación realizando diferentes operaciones de las que vimos al inicio del curso entonces para la multiplicación por bloques vamos a centrarnos solamente en dos aunque podremos intentar deducir para los demás pero vamos a centrarnos en dos la primera la que viene a partir de Gatsby que es la que acabamos de trabajar y la segunda que es bastante fácil también de deducir es la que viene a partir de productos exteriores entonces vamos a hacer esos dos análisis ok entonces considere la operación de actualizar una matriz con un producto de matrices que es la versión general recuerden que todos estos problemas de actualización de vectores o de matrices son simplemente una generalización de la operación que llevan involucradas por ejemplo aquí arriba el Gatsby no es otra cosa que la generalización de multiplicar una matriz por un vector porque se lo estamos agregando a otro ya existente que inicialmente puede ser cero por lo tanto solo tendría más de resultados pero esto es un poquito más general el Gatsby también era lo mismo era actualizar un vector con el producto escalar de un número real con un vector entonces todos estos problemas de actualización en realidad son generalizaciones de la operación que llevan intrínseca ya sea multiplicación escalar por vector matriz por vector y aquí matriz por matriz ok entonces el problema es este c igual a c más a por b y ¿dónde? esto lo vamos a simplificar un poquito vamos a simplificar un poquito las dimensiones para poderlo trabajar de forma sencilla y todas las matrices van a ser del mismo tamaño de hecho van a ser matrices cuadradas tenemos que A va a ser o va a estar expresada por bloques así note la diferencia entre esta expresión y esta que la voy a borrar después pero estas dos son expresiones diferentes si yo lo escribo así la matriz es normal tal cual la conocemos pero si lo escribo así es una matriz por bloques ok entonces ojo con la mayúscula ahí entonces esta matriz A la matriz B y C son matrices de permítanme ok de n por n bloques de tamaño l por l ¿qué significa esto? los bloques tienen tamaño n l por l pero hay un total de n cuadrados bloques explico tenemos como una matriz de n por n pero cada una de las entradas son pequeñas matrices de tamaño l por l a eso me refiero como son matrices de n por n bloques de tamaño l por l el tamaño aquí es de los bloques y esta es la cantidad de bloques que hay n por n n en fila n en columna y eso para los tres entonces por el teorema que vimos ayer teorema 1.3.1 tenemos que C alfa beta sería igual a C alfa beta más la sumatoria de gamma igual 1 1 hasta el número de hasta n debería ser porque es el a ver tiene que ser hasta n hasta n de a sub alfa gamma por b sub gamma beta donde aquí alfa varía desde 1 hasta n y beta varía desde 1 hasta n también bueno entonces ahora la cuestión está en bueno y cómo construimos un algoritmo para esto un algoritmo que pueda realizar la multiplicación por bloques así bueno prácticamente es hacer la mímica del algoritmo 1.1.5 creo que es de multiplicación de matrices pero la la dificultad ahora es que nosotros tenemos que decirle al algoritmo dónde o cuáles son las entradas de cada bloque ok entonces tenemos que decirle ah este bloque va desde la entrada tal a tal tenemos que estar trabajando constantemente con especificar cuáles son las entradas de la matriz bloque que estamos trabajando entonces vamos a ver el algoritmo aquí tampoco tiene numeración pero vamos a ver ocupamos tres ciclos for solo que nuestros ciclos en lugar de ir en i j y k nuestros ciclos van a ir van a ir en alfa beta y gamma porque son las tres variables que van cambiando aquí alfa y beta eso es la posición c sub i j entre comillas y un for para la variable gamma porque gamma va variando de 1 hasta n aquí entonces ocupamos esos tres ciclos for y voy a dejar un poquito de espacio entre cada for porque hay una cosa que tenemos que agregar pero que voy a hacer énfasis hasta tenerlos colocados ok entonces vamos a ver bien en este punto lo que nosotros vamos a intentar hacer es especificar un poco más cómo hacer esta operación esta no es exactamente o esta línea de código no va a quedar exactamente así es solo la idea para poderlo empezar a ubicar aquí tenemos que hacer esto que está acá arriba a ver gamma beta tenemos que hacer esto de aquí la sumatoria ya se está haciendo en este ciclo pero las cómo se llama las pero exactamente esto de aquí no lo hemos especificado cómo sabe el algoritmo que es C sub alfa beta ciertamente no lo podemos colocar así porque esto solo sería una entrada de la matriz C no una matriz bloque entonces nosotros tenemos que pasarle exactamente la lista o el tenemos que pasarle los índices que corresponden a C sub alfa beta o sea que si tenemos C aquí voy a colocarlo aquí en azul para visualizar tenemos C aquí y el C sub alfa beta está en esta zona no voy a hacer toda la división pero está aquí esto es C sub alfa beta entonces nosotros tenemos que darle al algoritmo desde qué fila empieza y qué fila termina y esto lo vamos a colocar en un vector que vamos a perdón estas son las columnas desde qué columna empieza y qué columna termina esto le vamos a llamar J va a ser un vector y de qué fila empieza y de qué fila termina esto vamos a ponerlo en otro vector y la vamos a llamar I eso tenemos que especificárselo una vez tenemos eso podemos realizar las operaciones de forma natural sin ningún problema entonces la pregunta es cómo sé yo cuáles son estos índices de aquí en este caso es un poco más fácil porque como ya puse que todos los bloques son de tamaño L por L no tenemos que hacer este detalle que hicimos aquí de hacer toda esta suma es beta esta suma si todos los n que están aquí son iguales podemos calcular quién es beta directamente no hace falta irlo sumando cada vez entonces vamos a hacer la cuenta si antes de aquí habían i bloques iguales a s serían a ver o sea habían i menos un bloque es iguales a s que sería empezarían en el uno beta entonces la pregunta es como cada bloque tiene el es de tamaño l por l este primer bloque de aquí tiene l fila el segundo tiene l el tercer el tercero tiene l l filas entonces cuántas filas hay desde aquí o mejor dicho cuántos bloques hay desde el primero hasta que está justo antes a ver esto esto sería c sub alfa menos uno como beta cuántos bloques hay aquí hay alfa menos un bloques y cada uno de los bloques tiene l filas entonces la posición que está justo antes de aquí es la posición alfa menos uno por l porque en la última fila del último bloque estaría esta de este del último bloque de estos alfa sub alfa menos uno tendría esta posición entonces el y empieza en uno más que este el y empieza en uno más que este que y realmente yo necesito solamente conocer el alfa así que ese alfa lo voy a calcular aquí afuera en el en el for de alfa entonces empieza en alfa menos uno por l y termina en donde bueno en l en l después y este bloque también es de longitud l pues yo tendría que sumarle l aquí y si yo tengo este número y le sumo l pues al final te resulta dar alfa por l un un análisis un análisis un análisis muy similar se puede hacer para las columnas ahora porque el primer bloque de aquí sería sería c sub alfa c sub alfa 1 y el bloque que está justo antes que no me cabe pero vamos a ver el último bloque sería c sub alfa beta menos uno así no se ve pero vamos a intentar hacerlo beta menos uno y de nuevo y bueno lo voy a marcar aquí aquí hay beta menos un bloques y eso cada uno de esos bloques tiene l columnas así que la posición que está justo antes es la posición beta menos uno por l la que está justo antes de empezar el bloque en el que estamos entonces aquí nuestro vector j va a empezar en el número siguiente en el beta menos uno por l y va a llegar hasta que termine el bloque en el que estamos que van a ser un total de l después o sea beta por l bueno y ahora sí podemos representar este c sub alfa beta que tenemos acá abajo porque este alfa y beta es la numeración del bloque pero ahora la numeración de la matriz ya la tenemos con los índices i y j entonces va a ser así note que aquí el i y j son vectores no índices por lo tanto esto es una sub matriz no un elemento lo mismo va a quedar aquí c sub i y j ok y ahora nos quedamos con esto que es el a por alfa pero en lugar de alfa vamos a colocar i pero luego tenemos un problema aquí porque tenemos un gamma y ese gamma va de 1 a n de nuevo tenemos que hacer algo parecido y esto va multiplicado por b que va a ir evaluado en gamma también y en beta pero beta dijimos que los índices que de la matriz que están considerados son los de j entonces nos queda un problema más todavía con eso terminamos entonces como hacemos referencia a las posiciones que van a ir en gamma y vamos a ver en este caso gamma bueno la noción sería más o menos parecida de hecho solo que ya no sirve este dibujo de aquí porque este dibujo era en c técnicamente habría que hacer dibujos similares para para a y para b pero la noción es la misma aquí gamma representa columnas entonces habría que hacer un dibujo parecido y aquí en lugar de alfa que lo pusimos en filas debería de ir gamma así que la noción sería que la tercera la variable que va a ir aquí o el vector que va a ir aquí para colocar las submatrices adecuadas le vamos a llamar k y va a ir desde gamma menos uno por l hasta gamma por l y ese k es el que vamos a colocar aquí y ahí terminan todos los ciclos termina este termina este y termina este entonces solo para que quede anotado para que no quede solo en el aire recuerde que esto es una submatriz bueno mejor así esto es una submatriz esto es una submatriz esto es una submatriz y esto también es una submatriz no son elementos lo que estamos haciendo son operaciones de matrices así que realmente aquí estamos haciendo una suma de matrices y esto de aquí es una multiplicación de matrices otra vez pero matrices más pequeñas porque el objetivo de hacer una división por bloques es que estos bloques de aquí sean pequeños si tenemos una matriz de por ejemplo 64 por 64 podemos dividirlas en bloques de de 4 por 4 por ejemplo entonces tendríamos una matriz de 16 por 16 bloques donde cada bloque es de tamaño 4 por 4 entonces hacer multiplicaciones de 4 por 4 aquí realmente no tiene mucho peso lo que si tiene peso es ver cuántas veces lo hacemos ok entonces bueno esto sería el algoritmo para hacer multiplicaciones de matrices por bloques haciéndolo de la forma Gatsby sin embargo pues si podemos hacer el producto de matrices también de esta otra forma note que el producto A por B puede hacerse como y entre comillas producto exterior porque no es realmente un producto exterior pero si lo parece por bloques entonces aquí la noción sería tenemos C11 así hasta C Q1 C1R hasta CQR y que esto sea igual a a esto mismo más lo siguiente lo siguiente lo estoy haciendo como producto interior es al revés perdón es producto exterior así que es una columna 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 por una fila aunque aunque específicamente si seguimos restringiendo que sea de n por n n por n como dijimos arriba entonces quedaría algo así ok entonces aquí ya queda como producto exterior porque aquí lo que quedaría es A11 por B11 exactamente en la posición que queda pero aquí donde A sub J pertenece a RL por n no a ver L por n minutos B B B A ver los A sub B pertenecen aquí los B sub J pertenecerían a R n por no sería es que tengo un ligo con los índices pero colocándole n por n ok y la matriz aquí es de tamaño bueno no vamos a interagar mucho en los tamaños es que se puede hacer pero ya tengo un lío con tantas variables no recuerdo qué variable queda libre pero bueno el punto es que la matriz original la agrupamos en filas como hicimos al inicio y aquí la matriz B las agrupamos en columnas en grupos de columnas como también hicimos al inicio y pues estos productos de aquí generarían productos exteriores que se pueden sumar con estos ok entonces note que cada uno de estos bloques de aquí tendría tamaño de estas multiplicaciones que surgirían tienen tamaño L por L igual que los C sub y alfabeta así que si se podrían sumar el punto es que después de eso ya quedaría entonces pues la el producto exterior entonces para finalizar les dejo el algoritmo porque solo son dos líneas bueno aparte una línea aparte del for en realidad y aquí C sub I J quedaría igual a C sub I J hay más A sub I por B J así en general porque faltaría especificar las entradas como tal pero eso ya va a quedar como pequeño ejercicio va a quedar como ejercicio trazar el algoritmo como tal para este tipo de multiplicación mediante un producto exterior pero especificando claramente cuáles serían las entradas yo mejor recomendaría entonces hacerlo como antes y bueno sería lo mismo solo que ahora dejarlo en términos de alfa y beta habría que reestructurarlo un poquito pero bueno eso ya se puede trabajar la idea es hacer un algoritmo como este ok entonces de momento vamos a irlo dejando hasta aquí ok entonces no sé si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de que terminemos ya tenemos la hora ok entonces seguimos trabajando mañana tengan que listarte no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda